Solo si el gobierno nacional prorroga la ley de víctimas, esta será la única forma de dignificar a las familias de las víctimas del conflicto armado en Nariño, dijo Harold Ruiz, experto en derechos humanos. Desde las organizaciones sociales se ha pedido la prórroga de la ley de víctimas, este fue un tema que se discutió en los acuerdos de La Habana, hay un compromiso del Estado de prorrogar la ley, pero desafortunadamente de todos es conocido, el presidente Iván Duque es poco amigo de la prórroga de esta ley, lo que implica que terminada la ley de víctimas, ¿qué pasará con los 8.500.000 víctimas? Fíjese usted, en el departamento de Nariño ya superamos las 500.000 víctimas. Se espera que la gobernación atienda la petición de las mesas departamentales y municipales de víctimas para que esta ley sea benevolente con miles de familias que necesitan ser reparadas. Y en realidad hoy pues hay que reconocer y sobre todo lamentar que Colombia está pasando por un drama humanitario, hasta el día de ayer 561 personas, líderes sociales asesinados, en el tiempo que lleva gobernando el presidente Iván Duque, 176 líderes asesinados, se están presentando un promedio de cuatro asesinatos semanales, o sea, hay un drama humanitario y lo que es más triste es el Estado colombiano, el gobierno, no se percata de este drama humanitario.